¿Te gustaron los tacos? ¡Claro que sí! ¡Los tacos están fenomenal! ¿Otro? ¡No, no, no! ¡Ya no quiero más! ¡Ya estoy lleno! ¡No! ¡Otro más y nos deja sin tacos! ¡Atención! ¡Anuncio importante! La temporada de salir con madres solteras y con hijos queda suspendida por el mes de diciembre. Retornaremos en la actividad en el mes de enero después de la fiesta de reyes. Seguiremos informando. ¿Cuánto es un pingüino menos un pingüino? ¿Cuánto? Ningüino. Estaba el gallo cuidando los pollitos en la casa cuando en ese momento llega la gallina borracha. Bueno, yo quiero mi comida. Yo aquí cuidando a los niños toda la noche. Y mira cómo vienes, toda borracha. Es que la que pone los huevos en esta casa soy yo. En la vida hay dos libros importantes. El primero, la Biblia, que dice que nos tenemos que amar. ¿Y cuál es el segundo? Bueno, el segundo es el Kama Sutra, que nos enseña cómo hacerlo. ¿Sabes por qué el 59 siempre está de pie? No sé, ¿por qué? Porque después se senta. Disculpe, ¿aquí es donde ayudan a los borrachos? Sí señor, está llamando a Alcohólicos Anónimos. ¿En qué lo podemos ayudar? ¿Me pueden ayudar con 5 dólares para la caja de cerveza? Adivina, estoy leyendo en un periódico que si algún día hay guerra en este país los que juegan Free Fire son los que nos van a salvar. Mi novia me dijo habla ahora o calle para siempre. Y adivinen, escogí la calle. Las cervezas y el alcohol son el enemigo número uno del hombre. Pero el que huye de sus enemigos es un cobarde. Así que enfrentemos a nuestros enemigos y demos la lucha. Oye, oye, ¿esos amarres serán cierto? ¿Los brujos pueden hacer esos amarres? Bueno, yo no sé. Yo nunca he consultado a un brujo. ¿Por qué? No, es que necesito un amarre de tripas. ¿Un amarre de tripas? Sí, para no comer tanto. Noviembre es sin ti. Diciembre sin ropa. Enero sin plata. En febrero sin amor. Diosito, mejor llévame. Suscríbete a Chiricano Capaz de Panamá para que dibujes una sonrisa en tus labios.